Hola mis amigos de YouTube Saludos para todos Y espero que encuentren muy bien de salud Todos mis suscriptores Todas aquellas personas que Que han sido fieles a mi Que siempre me siguen Les agradezco mucho Bueno Yo les traigo un video Un tutorial que tiene que ver con un Secador de uñas De los más sencillos De los más económicos Y yo creo que de los mejores Porque Este Trabaja con aire Seca con aire Quiere decir que No trae sino un motor Y una turbinita Para Para secar las uñas Así Y Trabaja con dos baterías Con dos Si con dos Pilas de Pilas doble A Cada una de 1.5 voltios Para un total de 3 voltios El paralelo Pero Las mujeres Que son las que trabajan con Haciendo manicure Y Las que lo hacen Por ejemplo Las llaman para ir a las casas Para hacer Para hacerles manicure A las personas Y Que hasta por cierto Que Las mujeres Vinieron a este mundo Es a luchar Y a sufrir Y las mujeres Las que más trabajan En la casa No como dicen Los señores Machistas Que Las mujeres No hacen nada Pero si usted pone a analizar Las mujeres Trabajan más que uno Y sufren más que uno Porque usted cree que Una mujer Durar nueve meses Con una barriga Y tener que estar trabajando Haciendo fuerza Y todo Haciéndole comer al marido Atendiendo los hijos Y Y Y Y todavía decir que no hacen nada Mejor dicho Uno que ya lleva tantos años Con una mujer Viendo con una mujer 40 años Uno sabe Todo lo que a ella le toca Que es luchar Para Sostener una casa A hacer aseo Tiene que lanzar por la medenadera Aseo Desayunos Despachar hijos Bueno mejor dicho Es que Francamente La persona que dice Dice que la mujer No No hace nada Está mejor dicho Mal de la cabeza Por eso Y también los gobiernos Que han habido Nunca le han dado El estatus Que merece la mujer No Vamos a ver ahora Con este gobierno Se ve que Él tiene Un gran aprecio Por la mujer Y se ve que Que Les va a dar El lugar Que ellas se merecen Yo creo que eso Va a ser así Entonces Imagínese Una mujer Que Es madre soltera Tiene que trabajar Ver por su hijo Ver por la casa Dígame Que esa es una lucha Muy berraca Entonces Eso es duro Para la mujer Le toca muy duro En este mundo Entonces Eso es para Para las mujeres Que trabajan En esta cuestión Del manicure Para que Ellas mismas Para que ustedes mismas Hagan Esta conversión Que hay que hacerle Porque estas pilitas Esto no dura Nada Y una persona Que hace varios Arreglos en el día Eso las pilas Se van agotando Entonces ya no Ya se va a demorar Más para secar Las uñas Y entonces Debido a eso Entonces Opté por Por explicarles Cómo Cambiarles ese sistema Colocarles un cargador Colocar un cargador De De celular Especialmente De los viejitos Que no sean De los de ahora Y no de los viejitos Porque los de ahora Vienen con mucho amperaje Y entonces Ya Para el motorcito Ya de pronto Es mucho Entonces Preferiblemente De los viejitos Los que vienen Con el cable Incorporado allí Trae su Positivo Y su negativo No trae Sino dos cables Mientras que Los cargadores De ahora Traen cuatro cables Que son dos cables Para Para el voltaje Positivo y negativo Y los dos cables De De los datos Y Vienen con mucho amperaje Este 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 es de Cinco voltios 500 miliamperios Hay unos que tienen Menos amperaje Que este 200 miliamperios Y todo Yo tengo muchos De esos De estos Cargadorcitos allí Y es más fácil Simplemente No es sino Conectarlo Bueno Yo ahora Les voy a explicar Pero entonces Yo quiero mostrarles A ver Cuanto Cuanto Se demora Para secar Unas uñas Con las pilitas Que trae Cuanto Se demora Entonces Yo les voy a mostrar Yo aquí Tengo un reloj Aquí voy a A colocarlo Para ver Que tanto Minuto Se demora Con las pilas Y que tanto Minuto Se demora Con el cargador Ya Entonces Voy a Mi esposa Es la que me va a servir De modelo Aquí para 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 mirar Entonces Ya Ya vamos A continuar Bueno Entonces Entonces Aquí mi esposa Ya se pintó Las uñas Entonces Las va a meter Aquí A ver Cuanto Se demora Yo tengo El reloj Aquí Vamos a ver Cuanto Minuto Se demora query Ha Ten Vista Vista Vamos a ver, dos minutos No, todavía le falta Y se pega siempre Con esta otra vez No, todavía le falta Bueno dejemos la vida a ver Ya ahí ya están secas Ahí ya están secas Entonces se demoró cuatro minutos Cuatro minutos para secar con las pilas Entonces ahora vamos a ver Que yo le voy a colocar este cargador Y entonces miramos a ver cuántos minutos se demora para secar Bueno, bueno, ahí ya mi esposa está pintando Las uñas de la otra mano Para mirar yo ya hice la conversión Ya le coloqué el cargador aquí Se lo conecté Y vamos a mirar a ver cuánto es que va a demorar Así Bueno, allí vamos a ver Entonces ahí ya vamos a ver cuántos minutos se va a demorar Como ven ahí ya suena el motorcito con más velocidad Vamos a ver si no daña el esmalte Y no lo por mucho aire Vamos a ver Vamos a ver si no daña el motorcito con más velocidad No lo pecado Vamos a ver si no daña el motorcito con más velocidad Vamos a ver si no daña el motorcito con más velocidad Ya, quedamos ahí, a ver, dos minutos ¿Qué te levanta? ¿Qué te levanta? ¿Un otro? ¿Qué te levanta? Bueno, ya quedaron tres minutos, tres minutos se demoró para secar, que demora menos porque tiene más aire, entonces yo les voy a mostrar a ver cómo es que tienen que hacer para que le haga la conversión de pilas a cargador. Como ven, este trabaja con aire, ¿no?, como les dije. Pero hay otros que trabajan con calor, que traen bombillos LED o bombillos ultravioleta. Esos son más complicados, más delicados, se pueden dañar más fácil y puede ser que seque la uña más ligera, ¿no?, eso sí no sé porque yo de esos no he ensayado. Pero en todo caso yo les voy a enseñar la forma de hacerlo con esto, ¿no? Esto no se le puede colocar a los otros, ¿no?, porque los otros vienen con bombillos LED y ellos trabajan con tres voltios. Si yo le coloco un cargador de 5 voltios a los bombillos LED los va a quemar. Para hacer eso había que colocarle una resistencia limitadora para poderlo trabajar. Eso ya es otra tecnología, ¿no? Ya ahí también se puede hacer también. Ahora este también se puede, se puede colocar con una batería de celular, con una batería de celular y con un cargador que cuando ya, cuando la batería se descargue, se puede conectar el cargador y cargar la batería. Quiere decir que, que sería esta más, más práctico, mejor, ¿no? En todo caso, yo voy a mostrarles cómo, cómo es que tienen que hacerlo. Miren, entonces, simplemente, lo que tienen es que puentear uno de los lados, colocarle un cable aquí, ¿no?, con un cable, un cable aquí, aquí, hacer un puente, en cualquiera de los dos lados, ¿no? Y en el otro lado, le colocamos el cable positivo del cargador, este, aquí, a esta parte de acá, donde aquí tiene un signo de más, que ese es positivo. Entonces, positivo con positivo. Ustedes bregan a, bregan a asegurarlo allí. Lo ideal sería con, con, soldarlo, ¿no? Pero, pues, ustedes no saben de soldadura de, de eso. Y el negativo, el negativo del cargador, aquí, se lo colocamos a este lado. También se lo meten ahí, se lo aseguran como ustedes vean que puedan hacerlo. Ustedes son curiosos y pueden hacerlo. Y aquí tiene el signo de menos, que es el signo de menos. Allí tienen que colocarlo. Eso sería todo lo que tienen que hacer. Miren, puentear un cable, puede ser en este lado o en este lado. Y de ahí colocar los dos cables de, del cargador. El, el, eso sí, tienen que colocar el cable positivo al positivo de acá, ¿no? Aquí tiene el signo de más. El negativo, tienen que saber cuál es el negativo para que lo coloquen aquí en el negativo. Y ahí lo aseguran como ustedes vean, ¿ya? Y aquí le hacen un huequito para sacar los cables. Le hacen un nudo para que el cable no se les, no se les salga. En este momentico no les voy a explicar más porque ya me prendieron una música para acá en una cantina. Entonces, me dañan, me van a dañar el video. Entonces, espero que, que me coloquen comentarios y me pregunten lo que necesiten saber. Con mucho gusto yo les voy a explicar bien. Ya en otra ocasión que, que no me hayan colocado esa música así. Porque ya ahora ya los funcionarios de YouTube me van a, y ahí sí me miran los videos para hacérmelo borrar. Pero si para mirar que, que le estoy diciendo que me revisen el canal que, que, que está rara la monetización. Eso sí no lo hacen. Bueno, espero que les guste y lo, y lo aprovechen. Coloquen mis comentarios y yo con mucho gusto les explico bien explicado. Eh, espero que se suscriban a mi canal. Visualicen mis videos. Muchas gracias y suerte. Me voy a seguir mandando. Esperamos. Bye.